¡Hey Tanuki! ¡Checa las noticias de hoy! La producción de la segunda temporada del anime Villan Saga ha recibido luz verde. El sitio web también publicó un nuevo póster e ilustraciones para celebrar la noticia. La serie de televisión The Last of Us de HBO tendrá una primera temporada de 10 episodios. Esto lo confirmó el escritor y productor Craig Massin. Zack Snyder se dirige a la frontera final. El director regresa a Netflix para su próximo proyecto, una película de aventuras de ciencia ficción titulada Rebel Moon. Este soy yo creciendo como fan de Akira Kurosawa y fan de Star Wars. Mi esperanza es que este también se convierta en una propiedad intelectual masiva y en un universo que pueda construir, dijo Snyder a The Hollywood Reporter. Ubisoft ha anunciado formalmente que Assassin's Creed Infinity está en desarrollo. El proyecto será trabajado por una nueva estructura colaborativa entre estudios. Según se informa, será una plataforma en línea que incluirá múltiples locaciones y escenarios que se expandirán con el paso del tiempo. Intentará emular el formato de títulos como Fortnite y Grand Default Online.